Vamos a hacer un unboxing rápido del Boss Audio System Bluetooth DVD, MP3, CD, FM reproductor que es el modelo BB7335B. Viene con toda esa característica MP3, audio streaming, tiene puerto USB, tiene puerto para LCD. La parte frontal es removible, viene con su control también, dentro de la característica que está en la caja, por supuesto, más importante es de Bluetooth, viene con cuatro canal, cada canal es de 80 Watt, en total son 320 Watt. Dentro de las características, bueno, ya mencionamos el Bluetooth, puede leer DVD, puede leer CD, MP3 también lo puede leer, WMA. En cuanto a la entrada y salidas, Bluetooth para manos libres, entrada USB, entrada SD también tiene puerto para un auxiliar y es compatible con salida de audio del iPhone o iPad y otros teléfonos inteligentes y reproductores de MP3. Tiene salida de video, también tiene entrada para una cámara trasera, ¿no?, para el vehículo. En fin, esas son todas las características generales del reproductor. Ahora vamos a ver qué es lo que trae la caja. Bueno, aquí tenemos el contenido de la caja, tenemos todos los accesorios, un manual del usuario y todos los accesorios que vienen con el reproductor. Tiene un control remoto también. Por aquí viene también un case para el frontal removible. Ese es un plus para mí, es una ventaja para mí, porque imagínate, saca la parte frontal, lo tira por ahí, comienza poco a poco rayándose. Aquí está, todo el control que tiene. Aquí está para el puerto USB. Y con este sacamos el CD o el DVD. El puerto de auxiliar está por aquí. Y aquí es la pantalla de 3.2 pulgadas. ¿Qué otra cosa tenemos por aquí? Aquí tenemos el reproductor como está. Es de un DIN. Y aquí están todos los cables, accesorios que trae. La parte frontal, podemos ver, aquí está el slot para el DVD o el CD. Y aquí tenemos para el puerto SSD. Bueno, espero que hayan gustado y eso ha servido para informarles o darle suficiente información sobre el BOSS Audio System, el modelo BV7335B. Espero que les hayan gustado. Gracias. Chao.